Muy buenas, me pilláis en el coche parado, pero como tengo una promesa con vosotros, que es contaros la información en el momento que sucede os voy a poner a continuación el vídeo oficial de presentación del Xiaopen X-Pen P5 vídeo oficial, todavía no tenemos información ni de precio, ni de caballaje, ni de configuraciones, ni de nada así que espero que os guste y a lo largo de la tarde sin más novedades sobre este X-Pen P5 os las cuento vamos con el vídeo oficial X-Pen P5 X-Pen P5 X-Pen P5 X-Pen P5 X-Pen P5 X-Pen P5